Hola, bienvenidos a la primera clase de rugby. Les vamos a mostrar el taller. Bueno, para antes, ¿cómo se llama? Eh, Dylan. Yo me llamo Mia. Y yo Austin. Bueno, a todos ustedes. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ahora las van a pasar ustedes. ¿Vale? ¿Vale? Vamos. ¿Vale? 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 ¡No! ¡Con fuerza! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Vale! 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 Vamos a jugar con una puerta, con una barra, con unos aburridos. ¿Cómo es aburrido? Sí. Bueno, si tienes razón, jugamos así. Bien. Uno, dos, tres. Bueno, vamos, vamos. Mira, te vas a ir a la mesa y entonces no te lo voy a hacer aquí y me das el reto. Aquí es bueno. Vamos. Bien. ¡Pobre! Tengo hambre. Yo también tengo hambre. Sí, vamos a comer algo. Es igual. Pero igual te voy a seguir jugando, ¿no? Es muy bien. Sí, igual. Vamos. No. 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 MIEGOS 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 Toma pero no es? pues se apaya estamos en rango que es el tramo Papá Frita dale para el fratilla Trump va a quitar Teto Sweet Pastel ¿Qué? ¿Qué? Eh... Super Nintendo ¿Y el raconte? Mechufe ¿Qué? Mecanización para ver si es un parvada No se pide que hay en mi canal Ustedes se le recaman Y ahora le recaman a la cara No hay problema 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 Bueno, la verdad es que me quedo conmigo aquí Eh... Desde el campo de acá nos estamos Vamos, nos salimos con un poco de tiempo ¿Qué me gusta? No empecemos con un poco de tiempo En el campo de aquí ¿Qué? ¿Qué? No enpecemos el motivo No enpecemos el tiempo Seleccionando la información No hay problema ¿Qué?